Por medio de la página en Facebook del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, dan a conocer la forma en que personal de la sede de Región Brunca tiene que ingeniárselas para realizar valoraciones y atender denuncias que llegan de diferentes instituciones públicas, en su mayoría de la caga costarricense Seguro Social, pero también del Poder Judicial, municipalidades y demás. Se compartieron imágenes de la visita domiciliaria en la Unión de Coto, Guaycara-Golfito, siete kilómetros de montaña adentro, a más de cuatro horas de traslado solo de ida, en vehículos doble tracción y caminata en la montaña desde la sede regional. Siempre en la disposición de servir, se trasladaron a estos puntos los funcionarios Mauricio Cervantes y Yanela Rivera Marín. Y es que precisamente el trabajo del personal del CONACDI se hace en ejecución con organizaciones y vecinos de las comunidades en búsqueda de apoyar, promover los derechos, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y es que la región brunca cuenta con un 22.5% de personas con discapacidad adultas, esto en la encuesta realizada en el 2018. O sea, la cantidad podría ser mayor. En una extensión de 9.528 kilómetros que cubre siete cantones, Pérez y León, en la provincia de San José, pero también de la provincia de Punta Arenas está Golfito, Puerto Jiménez, Buenos Aires, Cotobrus, Osa y Corredores. Entre lo que se encuentra la zona fronteriza con Panamá, sectores costeros, amplias extensiones de áreas de conservación y seis territorios indígenas. Así que este tipo de visitas constantemente la realizan los funcionarios. Gracias por ver el video.